Hola, bienvenidos a Aulas Sin Límites. Hoy vamos a hablar sobre el Plan Maestro Argentino. En otra oportunidad habíamos hablado sobre lo que es el sistema educativo y viene bien para relacionar con lo que está por pasar, o se pretende, digamos, que pase en la Argentina a nivel educativo. El Plan Maestro Argentino es un gran plan a largo plazo, justamente a partir de las últimas estadísticas sobre el desempeño de los alumnos en el nivel secundario, las pruebas PISA o la prueba Aprender. Entonces, se tomó como base eso, se pretende aplicar una serie de cambios en el nivel secundario, justamente para lograr reforzar esas áreas que son más débiles en los alumnos. ¿Cuáles son esas áreas? Es básicamente la aplicabilidad del conocimiento. La adquisición también es un problema, por lo cual se pretende, ¿no es cierto?, reforzar los tiempos de aprendizaje, pero también el desarrollo de destrezas y capacidades. Habíamos hablado también en otra oportunidad de lo que son las destrezas y capacidades, ¿no es cierto?, que son la posibilidad fáctica, o sea, el hecho propio de que el alumno pueda aplicar el conocimiento a situaciones complejas de la vida, más o menos complejas. Entonces, el alumno no es solamente un ente que retiene contenido, o trata de retener contenido, sino de relacionarlo y vincularlo con otras áreas de su vida, provocando su propio saber, digamos. Provocando que el alumno pueda encontrar la manera de, bueno, de interesarse por el contenido y de saber cómo utilizarlo. Entonces, esto, en la idea del plan maestro está que, bueno, la escuela no sea un lugar, o la escuela pueda ser un lugar lo más socialmente aceptable posible para un alumno, para un adolescente, para un niño, ¿no es cierto?, que transita sus años por este lugar. Entonces, la idea a largo plazo de este plan es eso. Los detalles ya los iremos sabiendo seguramente a lo largo de que vengan las próximas horas, porque esto se pretende aplicar el año que viene, empezar a aplicar el año próximo, 2018, para que en el 2019, todas las jurisdicciones del sistema educativo pudieran ya estar con su plan en marcha. Siga conectado a la fanpage y a la página web de Canal E y disfrutando de sus contenidos. No se olvide de compartir este material en sus redes sociales.